¡Añón! ¿Qué es eso? ¡Wow! 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 Bueno, pues lo acabo de decir, mi nombre de Giselle no se entendió, ya que hoy me encontré demasiado, demasiado contenta, si me noté un poco más rápida es porque en verdad, en verdad estoy muy contenta. Y bueno, quiero mandar un saludo a Sofía Guadalupe que me ha apoyado muchísimo en cada uno de mis videos, y siempre es mi primer comentario y la primera en verlo. Y el tema de hoy es ejercicio. ¿Qué es? No, ni idea. Nadie hoy en día sabe lo que es el ejercicio. Sabemos lo que es el celular, sabemos lo que son los amigos, conocemos lo que es el chisme, la computadora, pero... pero no el ejercicio, nadie lo practica. Es que todo el mundo sabemos que haciendo ejercicio nos sentiremos bien, pero nos sentiremos más fuertes, más alegres, más energéticos, y aparte lo presumimos en el Facebook, pero a pesar de eso, nadie nunca hace ejercicio. Y la verdad, ni siquiera nuestro profesor de educación física lo hace. ¿Alguna vez alguien ha visto a su profesor de educación física correr? ¿Qué o no? Es algo como... ¡Ah! ¡El profesor de educación física está corriendo! ¡Viene un deseo! ¡Viene un deseo! Y lo peor es que solo corría porque se iban a acabar los lunches. ¡Qué mal está! Espera, por comer esto puede que suba. Y no me va a ayudar mucho en mi dieta. Así que... Ya, ¿qué? Gorda, pero feliz. Ir a una caminadora y correr por 20 minutos y luego hacer una sentadilla. No... Con eso créeme que no vas a conseguir bajar los kilos que subiste por irte a la taquería. No funciona así. Vuela afuera, pero no funciona así. O sea, vean, hasta el chango hace abdominales. Uno, dos... O sea, todos cuando ir al gimnasio creen que va a pasar esto. Sí, voy al gimnasio. Sí, volviendo del gimnasio. Eso no pasa. Bueno, fuera. Pero no pasa. Y es que... Por favor, ir al gimnasio es para gente que no tiene Photoshop. Cuando un hombre entra al gimnasio se ve así. Y cree que por un día de hacer una pesa va a terminar así. Eso no pasa. Pero sería bueno. Algo de seguro. Si vas al gimnasio no te vas a poner como el entrenador. Pero te apuesto lo que sea. A que si vas y compras un pozole te vas a poner como la señora. También tratar de remediar a tu maestra de gimnasio no siempre sale muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo nos está yendo? Cinco, tres, vamos. Dos, tres, vamos. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. Bien, claro. Bien. Qué maravilla. Por eso sí, somos tan inteligentes que inventamos nuestras propias maneras de hacer ejercicio. En el video de hoy haremos levantamiento de pierna. Uno, dos, tres. Abdominales. Uno, dos. Empieza. Uno, dos. Con el otro brazo. Uno, dos, tres. Aunque igual es ejercicio. Y ya, en serio, dejando todo eso atrás. 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 No, ese atrás no. Debemos hacer ejercicio. Y no, nada de que... ¿Qué queremos? Hacer ejercicio y empezar la dieta. ¿Cuándo lo queremos? El lunes. Pero hoy es lunes. El otro lunes. No, no hagan eso. Y bueno, cada quien hace ejercicio para un propósito diferente. Ahora sí, te doy la envidia de todas mis amigas. Con este ejercicio, seguro se me hará un cuerpazo. Haciendo ejercicio. Parfaits. Ahora sí, voy a poder abrir las ventanas del bu... O para andar de amiguita con el novio de tu amiga. Otro es por gusto. Nunca. Hay algo que nunca, nunca debes hacer. Y es que si estás a dieta, nunca vayas a la casa de tu abuelita. Acabarás más gordo de lo que crees. Ay, abuelita, tengo cáncer. No te preocupes. Abuelita, vas de tres tipos. Siempre pasa. Abuelita, estoy embarazada. Es natural. Abuelita, me drogo. No hay problema. Abuel, no he comido. ¿No has comido? Es que quieres matar tu buena de un infarto. Anda, ven y siéntate. Enseguida te preparo algo. Ok, no. Les voy a enseñar un nuevo tip que les funcionará muchísimo para poder bajar de peso de inmediato. Hija, ¿cuántos donches quieres? Tres. Ah, no, espérate, estoy a dieta. No, mejor solo dos. Pero con doble de todo. Y una coca de like. Paso uno. Mueve la cabeza hacia la derecha. Paso dos. Mueve la cabeza hacia la izquierda. Paso dos unos y un tres. Repite este procedimiento cada vez que te aprezcan comida. Así que es una buena dieta. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero en realidad que les haya gustado mucho. Me esforcé mucho en hacerlo. Traté de hacer un poco mejor al video anterior. Insisto, estoy hablando rápido porque en verdad me encuentro muy contenta. Por favor, suscríbanse. Están en el botoncito de aquí abajo o aquí arriba o a los lados. O como cambian YouTube a cada rato, ya no tengo idea de dónde está. Así que, jale, clica el botón que de donde no tengo idea de dónde esté. ¿Qué dije? Que diga suscribirse. Como, como este. Denle like si les gustó el video. Por favor, visitan mis demás videos. No crean que este es único. Y tengo más videos. Por favor, compartan el video también para que otras personas puedan verlo. Si necesitan tu video, seguramente pueden entretener a alguien más. ¿Y qué creen? Ya tengo cuentas. www.facebook.com Torre de Pisa Forever G's Este Facebook Este mero Uy, estoy de blanco y negro. Por favor, métanse en mi Facebook y también denle like a la página. www.facebook.com Torre de Pisa O sea, ese guioncito aledeado Giselle21, como está escrito aquí. Este Twitter Este mero Esta mera soy yo. En verdad espero mucho que les haya gustado. Por favor, denle click a la manita de arriba y ya saben que es esta. La verdad me motivó mucho saber que les gustan, gustando mis videos, que estoy recibiendo comentarios muy seguido. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Cuídense mucho Y no se olviden de poner en los comentarios ¿Qué fue lo que desapareció? Adiós. Hoy no tuve bloopers. Eh, mentira. De hecho tuve tantos bloopers que se los voy a poner en otro video. Voy a hacer como video de puros bloopers. ¡Gracias! 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 Gracias.